Bueno, desde ese día dije, oye, no comparto más habitación con mi padre en ninguna gira. Pues una vez compartí más habitación y como a las nueve de la mañana se apareció un campesino que era fan de mi padre y mío, y bueno, y entonces nos trajo el hombre muy noblemente de regalo una pierna de cerdo así, grande, una pierna de cerdo grande así, un jamón así. Y mi padre me despierta, cosa que molestó, porque a mí me gusta dormir, aparte yo siempre soy un actor disciplinado, y me gusta dormir ocho horas, para tener la voz bien, claro, mi padre le importaba un... porque mi padre dio un bozarrón que Dios le dio, que le importaba a mí. Bueno, mi padre, cuando hacíamos radio juntos, cuando él pegaba un grito, el de sonido, así, y se quitaba los audíferos, como si fuera corriente. Pues nada, que mi padre me despierta y me presenta a aquel campesino que había traído la pierna de puerco a las nueve de la mañana, yo corté en mente, le di las gracias a aquel señor, así cuidándome la voz, muchas gracias, señor, muchas gracias, le hice un chistecito, hazme como en la televisión, y me acosté a dormir, y me acosté a dormir. Bueno, como dos horas después, como a las once, me despierto, coño, me quedé mudo. Mi padre todavía estaba hablando con el campesino, y el campesino miraba a mi padre como el que ve algo sobrenatural, lo estaba mirando. Porque mi padre ya le estaba quitando los últimos pellejitos al hueso, porque se había comido la pierna de puerco entera hablando con el hombre. Oye, fíjate tú cómo era mi padre, que mi padre fue a Etiopía, el país más pobre del mundo, y él engordó. Vino con 10 libras más de Etiopía. Mi padre era un feliciano, mi padre solo necesitaba comida y gente, él amaba a la gente, sí, amaba a la gente. Mi padre lo que no quería nunca es estar solo, quería estar lleno de gente. Decía mi abuela, como mi padre era hijo único, siempre estaba buscando hermanos y amigos. Y es verdad, conocí a alguien en la calle, cualquiera en la calle, y te lo traía a la casa, al momento. Le decía, mira, te presento a mi hermano, acababa de conocer, te presento a mi hermano. Bueno, ir con mi padre de la casa, al trabajo, a la radio, por ejemplo, un viaje que podía ser media hora, se convertía en dos horas, porque mi padre iba parando por todos los lugares, tenía que pasar por casa del tabaquero, Gerardo, porque él fumaba tabaco, sin tabaco no podía vivir. Mi papá se fumaba a veces, unos tabacos así, 15 se fumaban un día. Sí, sí, a veces dormía con el tabaco, a veces con el tabaco prendido se acostaba a dormir. Varias veces le quemó el colchón. Bueno, una vez, estando en Barcelona, yo me levanté, estaba bebiendo con él, me levanté una madrugada desesperado porque me estaba asfixiando. Y yo en mis sueños no entendía qué me estaba pasando. Y me estaba asfixiando, y me metí los dedos en la nariz, y saqué negro, los dedos negros. Y yo muriendo, me asusto, me estoy muriendo, se me está poniendo negro la nariz. Y era que mi padre, durmiendo con el tabaco en la mano, se le había caído el tabaco encendido arriba de los santos. Y él elegó a él, era un coco, y le cayó el tabaco arriba del coco y se encendió el coco. Y aquel coco empezó a echar humo por toda la casa. Bueno, aquello fue tremendo. Bueno, pasamos por, lo estaba portando, pasamos por la casa del tabaquero, de ahí pasamos por la fábrica de zapatos ortopédicos. Porque como en La Habana no había zapatos, mi padre se hizo amigo del jefe de la fábrica de zapatos ortopédicos. Que si tú tenías una receta de pies planos, te daban un par de zapatos. Y todos teníamos pies planos en la casa, todo el mundo. Eran unos zapatos espantosos, eran como boludos, y la parte de adelante del zapato, parecía la nariz de un hipopótamo, una cosa así. Pero esos zapatos, después mi papá los cogía, los llevaba al carpintero, estos eran los años 70, le hacía una plataforma, eran zapatos, se usaban zapatos de plataforma, le hacía una plataforma de madera, y después de la casa ahí con todo su tiempo personalmente, los pintaba con pintura de automóvil, los carros. Aquellos zapatos negros espantosos, él los pintaba de rojo, de amarillo, de azul, y cuando la pintura aún estaba fresca, con una vela, le hacía unas vetas así. Muchachos, cuando aquello se secaba, se secaba la pintura, el humo se quedaba impregnado, y eran como unos zapatos ahumados, como un lomo ahumado con el zapato. Y ustedes se ríen ahora, pero en Cuba eso era una sensación, aquellos zapatos. Oye, mi hermano Nelson y yo teníamos un par cada uno en rojo, que él no los hizo, mi papá lo hizo. Mi papá se sentía Picasso. Y nosotros decíamos en el barrio que los zapatos eran españoles. Recuerdo que una vez fuimos, mi padre y yo nos llevó a una actuación suya en un pueblo de las afueras de La Habana, que se llama Campo Florido, cerca de Guanabo. Íbamos los dos, con nuestros zapatos españoles, orondos ahí, y él con los suyos, nosotros en rojo y él en amarillo. Y todo el mundo mirando en el pueblo. Claro, nadie, todo el mundo en el zapato viejo, con zapato roto, nosotros con zapato aquello. Y todo el mundo miraba zapatos, ay, los zapatos rojos con beta. Y estábamos en el parque, con las chiquitas, mi hermano y yo, ahí una rubiecita, me acuerdo, así de estas como de playa, porque ahí es zona de playa. Y nosotros tendríamos 12 o 13 años, y nosotros ahí hablando con ella, y los chicos de ahí de Campo Florido, nos miraban con roña y envidia. Roña porque éramos de La Habana, y envidia porque teníamos los zapatos españoles. Y en eso empezó, de momento, Dios nos castigó, por mentir. Empezó a caer una lluvia torrencial. Una de esas tormentas de verano. Y se nos empezaron a mojar los zapatos. Nosotros empezamos a correr para el lugar donde estaba actuando mi padre. Pero por el camino, entre la lluvia, los zapatos estaban un poco bien, empezaron a cuatearse. Y los pedazos de pintura saltaban con tu fana, saltaban con tu fana rosita de maíz. ¡Pum! Y nosotros corriendo con los zapatos que ya eran medio rojos y medio negros. Y uno de los niños que iban corriendo, se dio cuenta, uno de los niños del pueblo, que por envidia, y lanzó como un grito de guerra, dice el niño, ¡ZAPATO PINTAO! ¡Fue horrible! Nos empezaron a caer todos como locos atrás. ¡ZAPATO PINTAO! ¡ZAPATO PINTAO! Y nosotros corriendo por el pueblo como si fuéramos unos apestados, como si hubiéramos cometido un delito. Y mientras más corrió y más llovía, más se caían los pedazos de pintura. Los zapatos eran como los Gremlins, no se podían mojar. Bueno, bueno, bueno. Pero me encantaba ir con mi padre por ahí y con nosotros cómicos. Tengo un recuerdo muy grato de todos aquellos grandes actores, grandes cómicos de Cuba que conocí gracias a mi padre. Y mi padre era un amigo nuestro. Siempre nos lo dijo. Me dijo, yo no soy tu padre. Mi padre me sentaba y me decía, acuérdate que yo no soy tu padre. Yo soy tu amigo. Cuando yo tengo un problema, cuéntamelo a mí, porque yo soy tu amigo. Y yo quiero que le recuerden como eso, como un amigo, como el mejor amigo que pude tener yo, que pude tener un hijo. Imagínense si era mi amigo o mi padre que la primera vez que yo hice aquello. El día que me estrené en el asunto. Eso no lo pide a nadie. Yo iba en el asiento trasero del carro de mi padre. Y mi padre iba manejando. Y me decía, ¿cómo va eso mío? ¿Cómo va? Bueno, quiero que lo recuerden como él quería ser recordado, como alguien que amaba la vida, que dedicó su vida a hacer reír. Y en eso él era un hombre genial. Ahí lo tienen, un fragmento de... Un fragmento de la película de Un Rey en la Habana, la primera oportunidad que tuve de dirigirle. Y él, generosamente, como todo gran actor, me regaló esta insuperable actuación. ¿Qué pasa, Gerardo? ¿Y por qué no estás ahí sin Gerardo? ¿Eh? ¿Que por qué está parado esto? Ah, que estamos esperando una pieza de repuesto de la Unión Soviética. ¿Qué? Gerardo, ¿Usted no sabe que la Unión Soviética ya no existe? ¿Y eso qué tiene que ver, chico? Los Reyes Magos tampoco existen y hay gente que lo esperan todos los años. Porque en la vida lo que funciona es la ilusión. La pieza es una metáfora. Ah. Gerardo, ¿qué usted está viviendo ahí, eh? Coñá. Coñá. ¿Esto es qué, chico? ¿Esto es qué, chico? ¿Esto es qué? Lo que te falta es imaginación. Con gente como tú se acabó la Unión Soviética. Gente como tú hacen que no tengamos pieza de repuesto. Y mientras estamos interruptos y la basura crece, los sátrapas como tú se alimentan de las necesidades del pueblo. Traidor. Lumpen. Escoria. ¡Esto es lo que está viviendo ahí, eh! ¡Ginetero! ¡Ginetero!